¿Qué es el sistema estratégico de transporte de Valle de Parra? Estamos alrededor de un 8% igualando a la ciudad de Bogotá que tiene unas condiciones climáticas óptimas para ello. Con esto lo que buscamos es incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte, el uso del bus también como medio de transporte y a la vez que la gente, los grados de accidentalidad peatonales que son bastante significativos, se reduzcan en su mínima presión. ¿Cómo va a ser el despliegue de esta campaña? ¿Se van a quedar solamente en esto o van a ir a hacer pedagogía en la calle? Nosotros tenemos varias herramientas y nuestra principal va a ser las redes sociales y los medios de comunicación. Las redes sociales, las piezas publicitarias están diseñadas de 15 segundos para poderlas subirlas a Instagram y a Twitter. Esa es una red que nosotros pretendemos fortalecer y así mismo difundirlo como ya lo venimos haciendo en los diferentes medios de comunicación radial. Y además de eso tenemos un grupo también grande de avanzada que ya va a empezar, ahora que hicimos el lanzamiento de la campaña de sociales, que va a ser una capacitación o una instrucción en los colegios e instituciones educativas y así poder abordar toda la ciudad. ¿Esta campaña lo hace por motociclistas? Esto es el lanzamiento de la campaña, no es que lo desconozcamos, sino que hay que, reconociendo la misma política pública nacional del incentivo de la motocicleta, así como del nuestro alcalde, quien ha hecho uso de una herramienta que ha puesto freno al uso de la moto, nosotros nos aliviamos a eso. La moto, consideramos nosotros que le han hecho un daño muy grande a lo que es la movilidad, el transporte público colectivo a la ciudad. Cuando nosotros lanzamos la estructuración, un 51% de los viajes en la ciudad se realizaban en motocicletas, estamos hablando de 180.000 viajes, mientras el transporte público colectivo movía 35.000. Hay que disminuir eso. Las motos no pueden ocupar ese porcentaje tan alto, tan significativo dentro de la movilidad. Más bien queremos reducirlo a su mínima presión, como se prevé en todos estos sistemas estratégicos. Una cosa es reducir la utilización de la moto y otra cosa es educar la excusa moto. ¿No podemos desconocer que las motos existen? No podemos desconocer que las motos existen. Esta no va a ser las únicas piezas que vamos a utilizar. Las motos estratégicamente van a aparecer en la campaña. Digamos, esto es una campaña estratégica. Y además de eso también hay que recordar que hay otros tipos de instituciones, como el Ministerio de Transporte, Secretaría de Tránsito, que también se ocupan precisamente del tema de seguridad vial de la ciudad. ¿Esta estrategia por cuánto tiempo se va a mantener? De aquí a final de año. La estrategia va de aquí a diciembre. ¿Tienen ustedes metas medibles en este transcurso? En eso tenemos un equipo que está trabajando. Tenemos unas cifras iniciales, una partición modal, que es la que nos dice cómo se mueve la ciudadanía. Y así mismo es la forma como nosotros vamos a medir cómo los indicadores subieron o bajaron en determinado uso de transporte.